¡Acción! Alejo y yo ya nos habíamos conocido antes, no éramos tan amigos, pero la verdad es que desde el principio no la llevamos súper bien, los dos somos colombianos y la confianza igual estaba, entonces creo que quedó muy bien. Entonces esta parte del Super Javi va a mostrar mucho de la parte humana de una persona que sin saber quién es, pues está absorbiendo todo lo que está viendo en su entorno. Las mujeres que se atraviesan por primera vez en su nueva versión sin memoria, el güey nos dé palo, entonces vamos a ver qué va pasando, ahí está interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!